Pues esto es una idea que nace del Consejo de Comercio, con lo cual yo agradezco mucho. Este verano nos dedicamos a tener varias reuniones y una de las iniciativas que salió, por idea de algunos de los componentes del Consejo, fue esto, el sistema del RASCA, con un premio, yo sí decía, quiero algo que la gente vea que va a ser sustancioso, porque esta pandemia había que combatirla y no podíamos jugarnos a organizar actividades, ni nos daba tiempo el dinero que nos quedaba de paica a poder funcionar con él, debido a la pandemia y a todo lo que nos cortó en los eventos. Pasase lo que pasase, había que buscar algo que optimizara el comercio, que fuera transversal y que mejor que esto. Esto estamos hablando, se salen 200.000 números, 100.000 son un premio directo, porque son como un billete de lotería que sortea un coche, y los otros 100.000 pues tienen regalos de 25, 50 y 100 euros en metálico, no todos los que nos gustaría, pero ahí están, para consumir en los propios comercios que se inscriban. No hay restricción alguna, el que sea COE es agradecerles, que es la gran representante de todo el empresariado de Cartagena y Comarca, y que pueda a través de ella todo el mundo participar, precisamente eso, sin estar asociado a ningún colectivo. Todo el mundo puede participar, y esto optimiza que con 20 euros que compre en un establecimiento se le da un rasca. Si multiplican ustedes, pues verán que son millones de euros, millones de euros los que se mueven, estamos hablando de 4 millones de euros transversales, y eso es fundamental, es fundamental. Y era la fórmula, insisto, de combatir que nada pudiera suspender la pandemia ante confinamientos o ante nada, algo que fuera positivo y lógico. Esta campaña va dirigida a todos los comerciantes de la ciudad de Cartagena, con independencia de que estén adscritos o no, o incorporados a cualquier tipo de asociación. Cualquier comerciante que desee participar, solo tiene que meterse en la página web de COEC, y rellenar los datos, pinchar, linkar, e inscribirse directamente. Nosotros ya nos pondremos en contacto con él, si está incorporada una asociación mejor, porque es mucho más fácil la tramitación, pero si no, nosotros desde la Confederación le vamos a dar el trato exactamente igual que cualquier persona que no sea comerciante que no esté incorporada en ninguna asociación. El plazo de inscripción va a terminar el día 17 a las 12 del mediodía, y desde luego vamos a hacer una extensa campaña de comunicación para que ningún comerciante se quede fuera por no haberse enterado de esta campaña. Nosotros lo que hacemos es que hasta el día 17 a las 12 del mediodía cerramos ya la inscripción y todos los comerciantes que se hayan incorporado, entre todos ellos vamos a repartir proporcionalmente las tarjetas rascas y ganas que se van a repartir entre todos ellos. Desde COEC queremos agradecer a Automenor el esfuerzo que ha hecho por colaborar con nosotros y por permitir que podamos rifar este coche, este magnífico coche. Es una campaña muy ambiciosa para trasladar a la sociedad de que el pequeño comercio sigue vivo. Solicientamos la colaboración de los ciudadanos. Sin ellos el pequeño comercio no existirá. Nos quedaremos a un corto plazo sin comercio local, sin cultura propia y eso creo que no es bueno para nadie. Quedarán ciudades desabastecidas y estaremos comprando solo productos estándar. El pequeño comercio vive, está cerca de ti, te aconseja y quiere ser competitivo como cualquier otro medio de distribución. Five la producción del estar ¡Five la oración! ¡Five la ella! ¡Five la esperanza! Gracias.